...autoridades monetarias máximas de ambos países cumpliendo un sueño que trae algo más, creo que ventajas muy fuertes en el marco económico y que han relatado muy bien tanto Martín Redrado como el señor Meireles en cuanto a lo que significa en términos de simplificación y abaratamiento de las operaciones, por ejemplo para las pymes, el hecho de que las operaciones se realicen en nuestras monedas nacionales. Es un hecho histórico realmente, pero que trasciende, yo no soy autoridad monetaria, soy autoridad política, y creo que trasciende el marco de lo económico y de lo financiero. Es un hecho profundamente político y cultural, cultural y cultural, sobre todo, y esto a modo de autocrítica de los argentinos, para nosotros que toda la vida hemos pensado la vida en dólares, a diferencia de Brasil, donde piensa más en términos de reales y en términos reales también. Tal vez esto explique muchas veces los distintos desarrollos que han tenido las economías de ambos países. Nada es casualidad, la economía no es una ciencia exacta, es profundamente una ciencia social y de carácter político, y está muy vinculada a comportamientos sociales y fundamentalmente también a comportamientos culturales. Por eso creo que más allá de las ventajas claras, concretas, que significa para todos nuestros operadores este tipo de intercambio ya con moneda propia, creo sinceramente que estamos ante un hecho muy importante y definitorio de una integración que no solamente es binacional o Mercosur, sino que también tiene un fuerte contenido regional. Se inscribe también en el marco de la profundización inédita de nuestras relaciones, que además en lo que corre de este año 2008 hemos ido inclusive apostando cada vez más a profundizar el vínculo. Firmamos por primera vez el proyecto binacional hidroeléctrico Garabí, que significa la primera experiencia en materia de producción energética entre ambos países de estas características. Y pudimos también, con la presencia del presidente Lula y del presidente Evo Morales de Bolivia en Olivos este año también, pudimos encontrar un diseño de cooperación en materia energética que fue francamente fructífero y que sirvió a todos los países en lo que ya sabemos muchas veces es un recurso demandado por todos y que también tiene signos de escasez. Así que creo que la muy buena noticia que tenemos hoy como argentinos, como hombres y mujeres de la América del Sur, me gustaría más ya no tanto como argentinos, es precisamente dar una señal muy fuerte que se suma a otras señales que viene dando la región de presencia, de articulación y de unificación. Cierto es que el mundo en el cual firmamos el presidente Lula y yo esto no es el mundo que tenemos hoy, está un poco más movidito, digamos, en términos de mercados financieros internacionales, lo cual lejos de asustarnos o lejos de mortificarnos, debe ayudarnos a todos los actores regionales y fundamentalmente también a los actores económicos dentro de cada país a actuar con mucha inteligencia y mucha responsabilidad. Siempre hay que tener responsabilidad cuando uno ocupa lugares institucionales o es actor económico, no es que solamente cuando hay una crisis, pero cuando hay una crisis de las características de las que estamos atravesando, requiere un esfuerzo adicional de responsabilidad de todos los actores políticos, económicos, sociales, en articular, canales de discusión, de diálogo que permitan superar la etapa difícil que seguramente está viviendo y vivirá el mundo y que exige de todos nosotros una actitud diferente. La primera, entender que ningún sector puede prevalecer sobre el otro o salvarse a costa de cómo le vaya a los demás. Si eso no funciona en tiempos de normalidad, en tiempos de crisis, se profundiza aún más esa necesidad de diálogo, de articular intereses, de poder combinar muchas veces las contradicciones que existen en todo el proceso económico entre los distintos actores porque es natural, es parte de la conflictividad y los distintos intereses que se conjugan en una sociedad, pero es cuanto más necesidad de diálogo, más necesidad de responsabilidad tenemos todos que poner para lograr que esta situación que envuelve hoy al mundo en la Argentina podamos morigerarla, sortearla o superarla. Yo tengo mucha confianza en el sentido de que podemos, en la región articulando y profundizando los mecanismos de integración, encontrar entre todos los actores regionales, como de hecho lo hemos venido haciendo, en esta integración el círculo virtuoso que nos permita seguir creciendo como lo hemos venido haciendo. ¿Por qué? Porque creo que además la región tiene tal vez una oportunidad histórica como no ha tenido en otros momentos. Dicen, y es un lugar común casi escucharlo, que toda crisis también implica una gran oportunidad para poder remontarla y aprovechar algo de ella para poder diseñar un modelo funcional, operativo, social, cultural, político y económico diferente. Y yo creo sinceramente que la región tiene esta increíble oportunidad, primero por sus recursos naturales, segundo por sus recursos humanos. Y creo sinceramente que esto que estamos haciendo hoy aquí y que es un punto más, un camino más, muy importante en el camino, pero de todas las cosas que hemos venido haciendo precisamente para profundizar esta integración regional que entiendo nos está haciendo crecer y nos favorece y nos va a seguir favoreciendo. Por eso pienso que tal vez en la próxima reunión que tengamos, tal vez el mundo esté un poco más tranquilo, esperemos que sí, vamos a hacer todo lo posible para que cada uno desde el lugar que nos toca ocupar contribuyamos a un mundo mejor, donde también va a ser necesario revisar algunas cuestiones. Yo sé que decir esto adelante de los presidentes de los bancos centrales que siempre nos hablan de la autonomía y de todas esas cosas es un poco, casi un pecadillo, pero lo cierto es que la necesidad de intervención del Estado en el mercado, la necesidad de regulaciones ya no es un dogma o algo que proviene del mundo nostálgico ideológicamente, significa ante el mundo que vivimos la necesidad de que el Estado cumpla ese rol indelegable que siempre ha tenido no solamente para cuidar la moneda, sino además para cuidar a los ciudadanos, para cuidar a las industrias, para cuidar al comercio, para cuidar a los hombres y mujeres concretos que viven adentro de cada país y que por un momento tal vez alguien pensó que otras cosas eran más importantes. Creo sinceramente que llega un poco la etapa de la economía real, tal vez con dolor y tal vez con algunos problemas, pero me parece que es interesante advertir la necesidad de revisar algunos dogmas, algunos paradigmas que tal vez se habían instalado en cuanto a la no intervención del Estado a la no regulación del Estado, a la no presencia del Estado. Creo que en ese sentido el Presidente Lula, con quien he charlado en infinidad de oportunidades y no solamente en ámbitos institucionales, sino en ámbitos políticos, ambos somos militantes políticos, venimos los dos de la política. Veníamos charlando desde hacía mucho tiempo situaciones como tal vez la que hoy podemos estar viendo que se está desarrollando en el mundo y en la necesidad también, por qué no, de articular políticas propias con categorías de pensamientos propios en la región que nos revaloricen como región, no para aislarnos, sino para saber que la integración es un mecanismo indispensable para una mejor globalización, pero siempre con la convicción de que la caridad viene entendida, como decimos los argentinos en un viejo refrán, no sé si tendrá un correlato en Brasil, empieza por casa. Y casa es América del Sur, casa es la integración, casa es Mercosur, casa es la profundización de la relación bilateral entre las dos economías más importantes de la región para también, además, en un rasgo de comprensión, no solamente de solidaridad, sino también de comprensión, incorporar a más economías de la región para fortalecernos más. Así que estoy muy contenta, creo sí, como decía el señor Presidente del Brasil, es un día histórico en el que argentinos y brasileros, hombres y mujeres de la América del Sur, comenzamos a comerciar con nuestras propias monedas. No es solamente un hecho económico, es un hecho político y cultural de los más importantes y significativos que hemos vivido en los últimos tiempos. Hay razones entonces para estar hoy, a pesar de las cosas que pasan, un poco más contentos. Gracias y muy buenas tardes a todos y a todas.